Muchísimas gracias en Estudios. Estamos aquí para que ustedes puedan observar cómo es la primera crecida que tiene en este caso el río Grande. Hay una gran cantidad de agua producto de lo que son las intensas lluvias que se están registrando en el norte. Hay que decir que los pronósticos hablan de que vamos a tener más lluvias, sobre todo durante toda la jornada y seguramente que este caudal va a aumentar en horas de la tarde, noche y también el día de mañana. A esto hay que agregar que todavía no llegó a lo que significa obviamente lugares críticos, pero sí se puede ver a la distancia que es un caudal realmente muy importante. Estamos hablando de la primera lluvia importante de crecida que tiene en este caso el río Grande en lo que vaya de este periodo de verano. Cabe destacar que el año pasado tuvimos sobre este tema varias situaciones similares y que estas lluvias también se registraron en distintos puntos de la provincia con mucha intensidad. Tal es el caso de Palma Sola que sufrió una gran sequía el año pasado con 86 milímetros. También lugares como Puesto Viejo con 33 milímetros, la zona del Cadillal con 100 milímetros, Monterrico con 66 milímetros, producto de lo que fueron obviamente las últimas lluvias. Y también en otros lugares como la capital jujeña que hasta las 8 de la mañana llevaba ya en las últimas 24 horas más de 50 milímetros que precipitó el agua aquí en la capital jujeña. Este es el panorama que se puede observar por el momento. No hay peligro en lo que se refiere a los bordes que tiene este río Grande. Así que habrá que estar atento si continúan las lluvias que es lo que puede pasar obviamente para las próximas horas. Volvemos a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!